Si algo a la basura vas a votar, piénsalo doble y ponte a reciclar. Ayúdanos a crear conciencia y que así se sienta tu presencia. Debes ayudar, la idea es esa, no debes tirar, graba eso en tu cabeza, para que otro niño pobre crezca, no debes tirar, graba eso en tu cabeza. Recicla, recicla, te va a molar, recicla, reciclo, te vas a lamentar. Recicla, recicla, te va a molar, recicla, recicla o te vas a lamentar. Recicla, vidrio, recicla, para ayudar y así el mundo más limpio estará. La pila contamina el ambiente, no las tires inocentemente. Para este rap ya terminar, por favor, ponte a pensar. Todo lo que puedes ayudar, solo con basura reciclar. Recicla, recicla, te va a molar. Recicla, recicla o te vas a lamentar. Recicla, recicla, recicla o te vas a lamentar. Recicla, recicla.